Dijo no al totalitarismo, al correísmo, representado en la opción de Andrés Arauz. Desgraciadamente, el 68% del país se dividió por 15. Y de esos 15, 3 tenían opciones de entrar a la segunda vuelta y 2 se disputan la entrada. Pero más allá de esos resultados, también revisaremos otros. Perdió el voto nulo, apenas 9% lo anularon, 35% estaban dispuestos a hacerlo. Perdió el gran ausentismo, 18% ausentismo, menos del histórico de 20. Se temía que pudiera ser 30, 40. Ganaron los ancianos. El voto blanco apenas fue del 3%. Nos hicieron caso respecto a que no dejen su papeleta en blanco. Ganó el Ecuador la primera batalla. Pero esta guerra para no retomar el rumbo hacia el desastre, continúa. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos. Sin ocultar sus simpatías, ni jactarse de objetividad. Pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con... Fera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. 21 horas, 5 minutos. Bienvenidos. El gran resultado de ayer que acabo de reseñar empezó a arruinarse hoy. Ya, ya Cuperes cuestionó la posición de Guillermo Lazo, con lo cual debilita a los votantes que necesita que voten por él, si es él quien pasa la segunda vuelta. Y ya Guillermo Lazo desistió de apoyar a Jaco Pérez, si es Jaco Pérez quien pasa la segunda vuelta. Dijo que lo va a pensar. En vista de la reacción descortés, fue la palabra que utilizó, de Jaco Pérez. Señores, más que ustedes pasen a la segunda vuelta, lo que está en disputa es que el Ecuador no se arruine yéndose a Venezuela. Y hay una opción de ese tipo, totalitaria, en la segunda vuelta. ¿Entendieron el mensaje del Ecuador ayer? Ojalá. Dirigo este espacio de opinión, con crítica e independencia, para abordar solo temas y protagonistas capaces de mejorar nuestras vidas, convencido de que el modelo de democracia republicana, guiado por la economía social de mercado, ha probado en los hechos ser la vía más segura hacia lo que la mayoría aspira. Progreso, pero en libertad. Avanzar sin prosperar es ser libres para morir no más. Y prosperidad sin libertad es sobrevivir cómodos, sin decidir. Hoy, lunes 8 de febrero del 2021. Y me acompaña, como siempre, lunes a jueves, Carla Larrea Falcón. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Es un deber y un placer para mí el acompañarles, estar de vuelta y acompañarles en esta semana, en donde el Ecuador entero, desde el día de ayer, se encuentra en lo que será nuestro tema de la noche. Análisis de resultados. Bien, 99.10% de actas están escrutadas ya. Se lució el CNE en esto. Qué curioso, qué bueno. Ya era hora. Pero hay cerca de 6.000 inconsistentes. Pérez apela a eso, Guillermo Lazo, para asegurar que estará en segunda vuelta. Y eso porque en esas inconsistentes, él tiene más votación según las regiones a las cuales corresponden. Yacu Pérez ha dicho que preparan un fraude en Ebot, Lazo y Correa. Y, por su parte, como dije, Guillermo Lazo desistió de darle el apoyo del cual hablamos aquí, que le daría el día jueves en una actitud que a mí me sorprendió y que él dijo que es producto de una política que ya no se hace y de una actitud humilde. En definitiva, quien gana tiempo, estas dos semanas, para ganar los electores que le faltan, es Andrés Arauz. Y quienes se enredan en disputas secundarias con relación a lo que le interesa al Ecuador son los dos opcionados a estar en segunda vuelta. Estos y otros temas revisaremos hoy con algunos elementos. ¿Como cuáles, Carla? Bueno, vamos a iniciar con el último informe del noticiero TTC sobre la posible conformación de la nueva Asamblea Nacional. Posteriormente tendremos nuestro reportaje de contexto. Y vía Zoom, pediremos la opinión de la doctora Lourdes Tibán, exlegisladora de Pachacútec, y también la economista Nathalie Arias, segunda asambleísta nacional por el partido Creo. Y en el set nos acompaña, tenemos el gusto de recibir para el análisis de estos resultados, a Irene Vélez Froment. Ella es politóloga y articulista de Expreso. Y también la acompaña el economista Walter Jiménez, quien es un estudioso de las tendencias electorales desde 1979. Irene, además de docente y académica, bienvenida. Gracias. ¿Cuál es su visión 24 horas después de la jornada de ayer en que usted tuvo aquí también de panelista en TTC, de estos resultados ya más consolidados, Irene? Ayer estuve aquí de panelista y cuando iba a salir dije, estoy segura que todas las proyecciones que hemos hecho se van a cambiar, porque hay una oportunidad de que nos llevemos una sorpresa. Y dicho y hecho, se dio la primera sorpresa de cuando Yaku iba subiendo y que los resultados del Exit Poll no habían sido una vez más tan correctas. Entonces, ante eso, ya pasó. La pregunta es a dónde vamos a ir de ahora en adelante. No sé hasta cierto punto cuáles los dos están clamando que va a haber fraude. Algunos van a decir aquí inconsistencias, tenemos que revisarlos. El otro candidato, Yaku, lo que dice también es que nos están haciendo fraude. Ahí en el Consejo Nacional Electoral hay mano metida y no quieren que nosotros ganemos porque somos los únicos que tenemos la posibilidad de ganar el correísmo. No sé cuál de las dos tiene mayor validez, pero lo que sí puedo decir es que la segunda parte del argumento de Yaku Pérez es, para mí, desde mi visión, real. Es la única fuerza en este momento que puede vencer al correísmo. ¿Qué va a pasar en este caso? Si hubiera llegado Guillermo Lazo, segunda vuelta, Pachacuti, probablemente se hubiera dividido. No son votos endosables, que es lo primero que salió a decir los representantes de Creo cuando vieron las primeras muestras del Exit Poll. No es que simplemente tres cuartas partes votó por la oposición. No, estas tres cuartas partes han votado por quienes querían llegar a la candidatura. Unos votaron porque no querían ser Venezuela, otros votaron porque Yaku los representa y otros votaron porque Herbas simplemente conectaba con ellos como candidatos. No significa que la totalidad de esos votos se van a ir con Lazo así por así. Ni con Yaku tampoco así por así. Es que ahí hay una diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el voto de Guillermo Lazo es netamente anticorreísta. Quienes votan por Lazo votarán por su proyecto sí, pero con el principal objetivo de detener al correísmo. Lo que significa que ante una opción que signifique un pare a lo que representa Arauz, es más probable que se pueda, digamos que, ir. Ya, por eso es que usted piensa que si Lazo es el que está en segunda vuelta, tiene menos posibilidades de aglutinar. Tiene menos posibilidades de aglutinar. Yaku Pérez en este caso sí tiene mayor posibilidad porque el universo, no puedo decir que el universo entero de quienes voten por Lazo iría donde Yaku, pero sí, es un voto anticorreísta. Y en este caso, Yaku representaría el anticorreísmo. Bien, hasta ahí su primera visión. Correcto. La suya, Walter, con la precisión de que este señor es un estudioso de las tendencias electorales desde 1979. Gracias, Carlos. Un saludo a todos los televidentes y te agradezco por la invitación. El día de ayer el gran ganador fue la democracia. La democracia venció al COVID, al temor, al miedo. Los históricos de ausentismo quedaron en el piso. Los mismos de votos nulos y votos blancos. Eso significa que la ciudadanía entiende que tiene que ejercer democráticamente un voto para tratar de cambiar este país. Ya en las urnas, los milleniales y los centeniales, a los que tanto se había criticado, decir que no eran participativos en la política, ayer dijeron, aquí estamos presentes. Este es nuestro voto. Votamos por Erba, votamos por Yaku. Ellos fueron muy decisorios el día de ayer en la votación. En lo que respecta al futuro, lo que se viene, tengo que decirte que la política es emotiva, dinámica, cambiante y circunstancial. Cada momento de una votación significa un escenario diferente. No es el hecho de sumar, porque no es una matemática, los votos del uno más los del otro, más los del otro, me dan este gran total. Todo obedece a factores. ¿Qué va a pasar de aquí hasta el día 11 de abril? No lo sabemos. Hay muchos factores. Así lo sabemos. Ya acaba de decir Irene. Si es Yaku, es más probable que Aglutine votos suficientes para ganar en segunda vuelta, que si sea Lazo. ¿Y algunos escenarios dicen eso? Bueno, en todo caso, no digo que no pueda pasar así. Lo que digo es que también puede verse el escenario, que Lazo pueda llegar a una segunda vuelta. Y de repente también él pueda sumar con la fuerza que tiene Jaime Neboz, podría sumar también y hacer esa gran mayoría que obviamente puede llegar a consolidar. La fuerza de Jaime Neboz no lo hizo ganar en Guayaquil. Aquí tienen 35 más o menos y 41 tiene Arauz. Arauz les gana mucho más largo en Guayas. Ahí 20% apenas es lo que ha sacado en el país. Jaime Neboz ya no es alcalde, que no es lo mismo. Y además no es candidato, que no es igual. Lo que pasa, Carlos, que los votos de los otros 12 candidatos, porque no va a hablar ni del voto de Yaku ni del candidato de Javier Herbas. Esos votos en su gran mayoría son votos que se van a alinear con la tendencia de Guillermo Lazo. Tal vez un 4 o 5% de ese porcentaje volverá nuevamente al correísmo. Pero no es todo. Seguida analizaremos por qué. Te tomo nota. Recién hemos comenzado. Ok, vamos a ver otro ángulo de esto ahora con Carla. Bueno, hace pocos instantes el noticiero DTC dio cuenta de la posible conformación de la nueva Asamblea Nacional y le traemos el informe. La recomposición de los pesos políticos se medirá en la nueva Asamblea Nacional. El legislativo se reconfigura así para el periodo 2021-2025. Con casi el 90% de los votos contabilizados, según el análisis que hace el Observatorio Legislativo, UNES se convierte en la primera fuerza política y tendrá 49 asambleístas. Pachacútic, con 27 legisladores, es el segundo poder político. La gran sorpresa de este proceso es la izquierda democrática. Pasó de tener un asambleísta a colocar 18 curules. El Partido Social Cristiano tendría 17 legisladores y su aliado, creo, 12 asambleístas. Movimientos como Avanza, Honestidad y Ecuatoriano Unido tendrían solamente dos asambleístas que lo representen. Y el número de votos alcanzados por las ocho organizaciones políticas restantes solo les alcanza para colocar un asambleísta por cada uno. Se trata de Construye, Alianza Únete, Azuay Primero, Democracia Sí, Unión Ecuador, Minga, Acuerdo Ciudadano y el Partido Sociedad Patriótica del expresidente Lucio Gutiérrez. Pero hay quienes intentaron volver y fracasaron en el intento. Es el caso del expresidente Abdalá Bucaram, quien no obtuvo los votos necesarios para llegar a la Asamblea Nacional. Y al estar inmerso en procesos judiciales, perderá su inmunidad y deberá volver al arresto domiciliario. A este listado se suma Jimena Borges, esposa del expresidente Lucio Gutiérrez, y César Litardo, actual presidente del legislativo, el que buscaba la reelección. Se trata de una nueva asamblea que llega a ocupar el lugar de otra, cuya aceptación y credibilidad tenían los porcentajes más bajos de la historia. Karen Aro, TC Televisión. De paso, felizmente entra Fernando Villavicencio, 51. Es el último de los nacionales que entra. En principio, ¿cómo ven esta composición de la Asamblea? Aclaro que según el control electoral del PCC son 20 los asambleístas que tienen y no los que dijimos en la nota. A ver, tenemos una asamblea que va a estar dividida, tenemos bloques más o menos fuertes, que si vemos solamente la tendencia, tenemos una izquierda que va a tener más peso que el grupo de derecha. Yo sí quería mencionar aquí un factor medio interesante, que es la izquierda democrática en este caso. ¿Cómo nace, cómo renace un partido a partir de un personaje? Lo que significa que al final del día somos un país que se mantiene siendo caudillista, que arrastra y que al final del día se convierte en el corazón de su partido. Que cuando muera este corazón del partido empieza a perder todo el apoyo, que puede ser parecido a lo que pasó con el social cristiano. Mañana, por si acaso, sí, tú les diste el acta de defunción hoy día. Puede ser. Después te pregunto eso. Mejor no. No, no, por favor. Por supuesto, aquí estoy. Mañana vamos a analizar aquí la incidencia de las redes sociales, del manejo en esto, especialmente en el fenómeno Herbas. ¿Cómo ves la composición de la asamblea tú? Yo veo grupos más reducidos que el anterior. Aquí el gran ganador, uno de los grandes ganadores, realmente, como dice Irene, izquierda democrática. Y también el Partido Social Cristiano, que en las elecciones 2017, con 16 asambleístas, ahora tiene 20 asambleístas. ¿Tiene más? Tiene más. Eso es curioso. ¿Cómo logran ellos superar lo de la elección anterior y no transferir al lazo la misma cantidad de votación? Es muy sencillo, Carlos. El ganador de las elecciones seccionales del 2019 fue el Partido Social Cristiano, con un orgánico del 21%. O sea, él tuvo el 21% de la elección, la mayor cantidad de alcalde y la mayor cantidad de prefectos. Jaime Nebot no pensó que él podía llegar. Él no hubiera sido el candidato ideal. Si mi abuelita no estuviera muerto, vivo estaría. Claro, pero no. Es que el resultado está a la vista. Bueno, ya dejemos la nostalgia aquí. Sí, porque no nos sirve nada. Igual podemos hablar de otros zonas. A mí me cabrean esas cosas, Sparzo, cuando me hacen acordar de lo que pudo haber sido y no fue. Ya, hablemos de lo que fue. En el caso de Nebot, es el único que se ha jugado por lazo. Evidentemente, las demás figuras del PSC, a última hora, Cintia, Susana González, Cristina Reyes salió elegida con la más alta votación. No dijo pío por el candidato por el cual ella declinó. Los sociocristianos no hicieron campaña por lazo. Punto. Bueno, el caso de Cristina Reyes estuvo en campaña. Estuvo en Esmeralda, Santo Domingo, acompañando a Guillermo Lazo. Por supuesto. Ahí está la fotografía. Lo que pasa, Carlos, lo que pasa es que no todos se suben en el camión o en el bus donde van los presidenciales, sino que van en otro. Es donde tenía que verse, pues, se me da a ti mal que Cristina. Es algo que no depende. Que de paso, tras lo que ha pasado, queda como claro que la que debe ser la próxima vez ella. Ahora, bueno, ya tiene la respuesta, Carlos. Si la sociedad cristiana sacó 20 asambleístas y creo no sacó más que 11 o 12. 12 tiene. Y disminuyó lo que sacó la vez pasada. Ahí está la respuesta. Lazo no era el candidato de estas elecciones. Darle con la misma vaina. No era, digo Lazo. Pero ha sido ya, pues. Por eso ya, pues. Ahí está el error grave. Ok. Vamos a revisar un par de cosas. A ver, ¿en qué orden? Primero, ¿cómo está la elección para presidente a esta hora? 9 de la noche, 32.09% tiene Arauz. Ese que tienen ahí no es el último, pero no importa. Erbast, 15.97%. Yacu, 20.01%. Y Lazo, 19.54%. Es decir, Lazo está a 7 centésimas de Yacu. Primera cosa. Segundo, vean cómo quedó el Ecuador. Segundo, ¿dónde ganan los presidenciables? Lo azul, Lazo, ganó en Galápagos, a la izquierda, y Pichincha. Lo morado es Yacu. Casi toda la sierra, casi todo el oriente. Lo anaranjado es Arauz. Y lo más anaranjado, casi rojizo, es Carchi. Erbas, la única provincia en la que gana. De paso, ahí la izquierda democrática ganó las seccionales anteriores. Eso es una buena señal. Esa provincia siempre fue fuerte para la izquierda democrática. En algún momento lo fue Pichincha más. Uno más. Tenemos la lista de asambleístas del PSC. Hoy día Jaime Lebo dio una conferencia de prensa. En donde entregó la nómina completa basada en su control electoral. Que asigna 18 asambleístas provinciales. Ahí los tienen. Esos son. Y los dos nacionales. Henry Cronfield y Natalie Viteri. Y tienen uno en Galápagos, Esmeraldas, Manaví, Los Ríos. Siete en Guayas. Uno en El Oro, Santa Elena, Santo Domingo, Pichincha, Tumuragua, Bolívar y Pastaza. Según el control electoral de ellos. Hasta aquí la primera parte de este análisis de resultados. Carla. Cuando volvamos tendremos lo que dijeron entre ayer y hoy. Tanto Lazo, Erbas y Yaku. Que son los tres candidatos que aglutinaron la mayoría de los votos con un 68% de ecuatorianos que no optaron por Andrés Arauz. Quien mintió al respecto de los cuatro millones cuatrocientas mil vacunas asegurando que serían garantizados por el presidente de Argentina. Lo cual nunca fue cierto. Y en este contexto recordarles que en una segunda vuelta más que en la primera decidimos un destino. Más allá de un presidente. Y este destino nos lleva a dos sistemas. Democrático o totalitario. Carlos. Por lo tanto, hay que pensar quién garantiza mejor el destino democrático. No ya qué presidente y qué partido es el que tenemos que escoger. Ya tuvieron su tiempo. Ya alarmaron sus organizaciones políticas. Dieron a conocer su imagen. Limpiaron su ego. Se arruinaron. Lo que quieran. Ya hicieron su juego 16. Ahora quedan dos. Y de esos dos hay que ver quién garantiza mejor en la segunda vuelta. hacer que el ecuador democrático prevalezca sobre el ecuador totalitario. Enseguida volvemos. Nos juntamos para buscar a los mejores. Soy el mejor. Muy pronto por TC. Nuevo Sábital Anticaspa con menta y eucalipto. Mami, ¿está nevando? No te preocupes. La caspa es un problema muy común. Ay, no. Es que los shampoos anticaspa son carísimos. No me dan el brillo y la suavidad que busco y me lo dejan reseco. Ahora es posible eliminar la caspa y tener un cabello hermoso. Con el nuevo Sábital Anticaspa con menta y eucalipto para toda la familia. Nuevo shampoo Sábital Anticaspa combina el poder de la sábila con la menta y el eucalipto en su fórmula anticaspa científicamente comprobada que elimina hasta el 100% de los rastros de caspa en el cuero cabelludo. Controlando la picazón. Dejando tu cabello más brillante, más suave y hermoso. Y a mejor precio que otras marcas. Con el nuevo Sábital Anticaspa tu cabello suave, brillante y hermoso. Hola Ecuador. Manchester United se enorgullece por tener a Wolf Oyer como socio global. Ambos entendemos lo importante que es la historia y la innovación. Compartimos grandes atributos como la calidad, la resistencia y la pasión. Únase a nosotros y sigamos haciendo historia. Lubricantes Golf, auspiciante oficial del Manchester United. Cuando hay amor, no hacen falta las palabras. Sabes que siempre cuentas conmigo. Nunca dejes de intentarlo. No importa que tan lejos estés, siempre estaré a tu lado. Amor que se comparte con amor. En Nivea entendemos lo importante que es protegerte del sudor sin dañar tu piel. Por eso creamos una receta con la pureza de la vitamina C y aceite de aguacate 100% natural que te protege por 48 horas y recupera el tono natural de tus axilas cuidándolas. Nivea aclarado natural es una receta, no una fórmula. Nivea. Hay quienes llegamos a los 30 sintiéndonos de 100 años por el dolor. Dolor de hombro, 150 años. En el cuello, ¡pum! 200 años. Para aliviar esos dolores que te hacen sentir de más edad. Apronax, potente y rápido alivio de dolores musculares y espalda por 12 horas. Si es Bayer, es bueno. Cuando volvamos, más detalles sobre qué piensan una politóloga y un economista de las primeras declaraciones de ayer, de Lazo y Yacu y el rol que están jugando en estas elecciones. Mi entretenimiento es con DirecTV. Si le meto 10 recibo dos días más. Si recargo 15 tengo 5 más. Mejor pongo 20 y son 10 extra más. Y todos estos días sin costo adicional. DirecTV prepago, recárgalo ya. Te vamos a demostrar por qué Rexona Aerosol es superior. El desodorante en Rolón deja una sensación húmeda y pegajosa. En cambio, Rexona Aerosol no es pegajosa. Deja una sensación fresca y seca al instante. No daña la capa de ozono. Y tiene más contenido que un Rolón a un precio increíble. Prueba Rexona. No es pegajosa. Sensación fresca y seca al instante. Y no daña la capa de ozono. Rexona Aerosol es superior. Rexona, no te abandona. Rexona Aerosol bajó de precio. ¡Pruébalo ya! Nos une lo bueno de la tierra y el cielo. ¡Solo suspiro! ¡Ese somos dos! ¡Ese va conmigo! Seguimos con Vera a su manera. 21 horas 27 minutos, seguimos en vivo. Anoche, Guillermo Lazo, bastante tarde, casi al cerrar la jornada, cerca de 9 y media, 10 de la noche, hizo un primer pronunciamiento sorprendente de paso. Aseguró que esperaba los resultados oficiales completos y recién después de eso harían un pronunciamiento detallado. Ver. 65% equivalente a las dos terceras partes de los ecuatorianos le han dicho no al modelo totalitario y populista que pretende volver a gobernar el Ecuador con recetas y medidas que han fallado en todos los países del mundo donde las han aplicado. Nosotros respetamos la ley y la ley en este caso implica reconocer resultados cuando esté 100% de las actas escrutadas. Van 99% de las actas, Irene, van 99% de las actas, y faltan por averiguar inconsistencias en 6.463 de 39.855. En ese universo que falta de revisar es lo más probable, por el tipo de región a la que corresponden las actas, que supere el lazo a Yacu, más aún si la diferencia que diría hace pocos instantes es de 7 centésimas. ¿Qué opinas de eso? Bien, yo creo que el lazo le hizo todo con su expresión corporal cuando sale y da estos resultados. ¿Por qué? Porque cuando ya hubo la primera cadena del conteo rápido y se lo declara a Yacu ganador, o que él entra en segunda vuelta, eso fue suficiente para que dentro del imaginario colectivo él haya llegado. Entonces, terminar o hacer una vuelta ante esto de aquí era, de alguna forma, el lazo, quien estaba pidiendo entrar, y ante el imaginario colectivo, entre los votadores, a quienes votaron por Yacu y demás, lo que van a sentir es que se les ha robado la elección. El imaginario de efecto funciona así. Correcto. Pero las elecciones no funcionan por imaginarios, sino por votos. Pero el voto funciona por imaginarios. Entonces, si esta persona que entró a segunda vuelta, en caso de que sea lazo, porque ya se lo considera que ha robado una elección o que ha robado el puesto que era de Yacu, que eso es lo primero que Yacu empieza a decir y trata de generar como si fuera una verdad absoluta, en ese momento tenemos más alejados todavía a los posibles votantes que lazo quería captar. Coincido. ¿Sabes lo grave de lo que estás afirmando? Si alguien parece que perdió, aunque sea que ganó, tiene que quedarse callado. Y no decir, ¿fui yo el que gané? Es que ahí viene la parte. Él puede decir, en este caso, fui yo el que gané y tener razón. Pero ya el descontento y ya la, de alguna forma, la desconfianza ante este candidato existe. Y esa percepción puede ser más real que lo que ocurrió. ¿Eso es irreversible, Walter? Irreversible. ¿Esa sensación, en verdad? Primero de que él quedó tercero y que si entra segundo va a ser por algún tipo de amarre, por la imagen que han proyectado los otros. Y aunque no sea por algún tipo de amarre, la gente diga no, ya no. Carlos, yo considero que tiene que ver mucho con la forma de ser de las personas. Atrás de Guillermo Lazo, más lo bien que lo diga o no, está Jaime Nebo. Jaime Nebo levantó la campaña. ¿Está atrás, está al lado? Al lado, obviamente. Y obviamente Nebo no es una persona perdedora, es peleadora. Él va a pelear el último voto que se pueda contar de todas las actas inconsistenciales. Pero Nebo no es dirimente en esa campaña, ojalá lo fuera. Hay una cantidad de genios ahí que no han hecho ninguna genialidad. Sí, pero los genios lo tienen donde lo tienen a Lazo y, sin embargo, Nebo lo levantó cuando estaba caído. Ahora, todo depende de la voluntad de Lazo. ¿Por qué aseguras eso? Hoy la constatación es exactamente la contraria. Todo el mundo dice, ¿de qué sirvió el endoso de Nebo? No gana Lazo en Guayaquil. Bueno, sirvió porque pudo haber sido peor. Ah, ok. O sea, ahora decimos no funcionó, pero sí funcionó. El Partido Social Cristiano tiene 20 asambleístas. El que no ha funcionado es el candidato. Walter, sin Nebot, con Lazo, con Nebot, con Cintia, yo lo digo porque estuve en la campaña de Cintia, en la primera vuelta tuvo Lazo 28%, el 2017, sin los social cristianos. Claro, pues ese es un escenario. Por eso usted dijo, la política, este Carlos, cambia. ¿Qué pasó ahora? Lo que pasa es que ya venía en decrecimiento el partido, creo, desde las seccionales del 2019, ya se notó ese decrecimiento. Tú me dices un dato sobre Pichincha que quiero que me repitas ahora, lo conversamos. Por supuesto, en primera vuelta del año 2017, Guillermo Lazo tuvo el 33% de la votación en Pichincha. Y ahora no llegó al 33%. ¿Si no? Al 26%, 25%. ¿Conclusión? No consiguió los votos que tenía anteriormente. ¿La falla es él? La falla es él, el partido, él. Ya voy contigo enseguida, Irene. Antes veamos la reacción de Chacu Pérez ayer. Ya hablamos de él y lo que tú querías acotar de Lazo, sí. Estamos en segundo lugar. Acaban de darnos el conteo rápido y acaban también con nuestras encuestas de lo que es la plataforma nuestra. Es decir, si este rato quieren alterar, es un robo descarado. Aquí estamos viendo que había una maledicencia. Eso tiene que responder ante la justicia. No puede quedar así. Pero la tendencia se va a mantener. O sea, la tendencia, lo que dice es en este rato que estamos en segundo lugar, es una tendencia. Son datos oficiales. Es decir, aquí no puede después aparecer un hackeo. La intención era de hackear nuestros datos y con eso desaparecer la evidencia. 21 horas 33 minutos. Dijo más, Irene dijo, solo hemos contabilizado 90 mil votos. Es cierto, pero es... Es una tendencia, es una muestra de representatividad. Pero es inexplicable. Yo le digo otra cosa. ¿Cómo es posible que nuestras asambleístas tengan 33% en promedio y yo tenga 19? Cuando normalmente el presidente tiene, más aún en una característica, partidos como eso, más que los asambleístas. Como en el caso Izquierda Democrática, en este caso. Bueno, lo que está haciendo Yacu es defender su parcela. Y de cualquier manera está haciendo, a cierto punto incendiario y buscando cómo de alguna forma tener a su base lista para defender un robo. Y ahí tenemos... ¿Has dicho más? Por si acaso, dijo que va a marchar sobre el quinto y peor que octubre. Y peor que octubre. Y eso de ahí es un recuerdo y es un recordatorio de decirles, por si acaso, están seguros que quieren meterse con nuestros resultados y con nuestros votos. Están seguros que quieren y estamos nosotros listos. Pero eso no es una amenaza antidemocrática. No es justamente lo que estamos combatiendo. Eso de ahí es una amenaza antidemocrática. Si es que ellos mantienen, si es un robo, hay que defenderse de alguna forma. Pero, ¿qué podemos concluir ante esto de aquí? ¿Podemos concluir cuál es el menos peor de los dos males? Walter. Vuelvo a repetir, si es que el lazo no tiene la interesa de pelear por su resultado, no va a llegar a nada. Tiene. Hoy día ya salió a decir lo que salió a decir. De mañana, oíste lo que dijo ayer de noche, con mucha firmeza y vigor que a mí me sorprendió. ¿Qué opinas de Yacu? Bueno, la diferencia fue que Yacu dijo que iba a dormir en el Consejo Nacional Electoral y el señor Guillermo Lazo fue a dormir en su casa. Entonces, hay un poco de contradicción en el tema de decir que lo puedes decir con una fortaleza. Pero el dicho al hecho es mucho estrecho. Pero lo que sí te digo que Pachacuti, la gente de Yacu Pérez, no va a estar de acuerdo. Así pierda, le digan que los votos son de lazo, no van a estar de acuerdo. Irene. Ya hay ese problema ahorita. Correcto. Entonces, ante eso de ahí, digamos que tienes primero esta gran defensa y además esta muestra de poder, que solamente es cuestión de recordar. En cambio, el otro candidato nunca ha demostrado ese tipo de poder en las calles, pero es terrible lo que estamos hablando. Sería terrible llegar a un momento de encontrarnos, mientras el otro candidato, Arauz, simplemente estará creciendo como espuma, mientras ellos están de alguna forma peleándose entre ellos. Hoy, hoy están escribiendo los dos con sus actitudes nuestra derrota. No necesariamente. Sí, sí, claro. Porque los votantes de Yacu después de este deterioro, si lazo que queda en segunda vuelta, por las razones que decías, y esta, la van a votar por él. Y los de lazo, si es Yacu, ah, después lo que nos dijo... Todavía hay una pequeña ventana de tiempo para ver cómo ellos deciden actuar en este caso. Y por ello, me estoy refiriendo específicamente a Guillermo lazo. Si es Yacu, el finalista, y va Guillermo lazo con su bonomía y caballerosidad, y le dice, superado todo, lo vamos a apoyar, ¿los votantes de lazo van a ir? Los votantes de lazo están más inclinados, desde mi percepción, a seguir votando por el candidato que pueda parar el correísmo, que los candidatos de Yacu irse a lazo. Yo coincido con eso. Entonces, ante ese escenario, solamente hay una opción, que se tiene que tomar una decisión en los próximos días. ¿Cómo la ves tú, Walter? Aquí existen tendencias, Carlos. Aquí las tendencias no varían en el país. Lo que varía son los candidatos de cada tendencia. Aquí cambia. Y aquí, yo le voy a hacer claro y le voy a decir algo puntual. El correísmo tiene un techo. Y de ese techo no va a subir jamás. El techo del correísmo es el 42%. Ellos hacen mayoría cuando suman partidarios de la centro izquierda, tipo Pachacuti y otro tipo de partidos, que están vinculados un poco con la manera y, digamos, la tendencia de ellos. En este caso, puntual, la única forma de que el candidato Arauz pueda aspirar a llegar a ser presidente es que definitivamente se enfrente contra Guillermo Lazo. Porque ahí sí van a poder sumar votos. Si lo hace contra Yacu Pérez, es más difícil que sumen. Yo no digo que va a ganar. Coincido. Pero se le va a hacer más complicado. Estamos dejando fuera de paso, y al rato que lo quieran mencionar, el 8% de votos que tienen los otros 12 que no tienen nada. Ya por si acaso. Carla. En cada programa, nosotros nos tomamos cuatro minutos para poner en contexto nuestro tema. En esta noche tenemos la opinión de Michelle Oquendo, quien es periodista, y también tenemos la opinión de César Ulloa, quien es analista político. En Creo esperan no solo el fin del escrutinio. Faltan a las 6 a.m. 2% de las mesas para escrutar. Confían en un 14% más de mesas con inconsistencias. La mayoría en sitios donde gana sobre Yacu. Así, sería Guillermo Lazo II. El Partido Social Cristiano tiene dos diputados nacionales y 15 provinciales. Ninguno en Pichincha y Manaví. Siete en Guayas, dos en cada uno de los distritos urbanos y uno en el rural. La lista correísta pasará de 40 asambleístas. En Pichincha, Guillermo Lazo gana. Es su única provincia donde lo hace. En Guayaquil, anda por el 35%. Nunca un candidato presidencial del Partido Social Cristiano ha ganado al de Correa aquí. Ni Cintia. Solo Nebot podía. Y yo creo que más bien tendríamos que hablar con los candidatos que tenían mayores posibilidades. ¿Qué fue lo que pasó en esa campaña? Buscando una explicación en las necesidades de cada región y también buscando las necesidades de las nuevas generaciones. De los jóvenes que ahora están buscando empleo, de los jóvenes que también están pasando por un mal momento debido a la pandemia. Ese lugar, esas oportunidades. La gran sorpresa de esta primera vuelta, Javier Herbas con el 16% de la votación nacional. Cuando hace una semana le daban 7%. Solo se pronunció en los medios que le hicieron popular. Facebook Live. Tuvo 44 mil conexiones. Luce triunfal, como si entrara a la segunda vuelta y repite su crítica a los viejos políticos. Se entiende que a Rodrigo Borja también y a la urgencia de los valores en la actividad pública. Termina siendo el sujeto que resucita a un partido que venía en decadencia, que es la izquierda democrática. Herbas no era la primera carta de la izquierda democrática, pero sin embargo, a no ser la primera carta, sorprende porque el rendimiento electoral es mejor al que tuvo el general Moncayo cuando fue candidato a la presidencia. Y la votación de Herbas hace que tentativamente tengan una votación muy importante en la asamblea, por lo menos para asambleistas nacionales. Lo que hace pensar que la izquierda democrática toma un nuevo impulso, sobre todo en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha. El gran derrotado, habiendo ganado la primera vuelta, es Correa, quien es el verdadero candidato. Aseguraron que ganaría en primera vuelta y cayeron del 43 al 32% a pesar de un gasto descomunal en logística y propaganda. Y a pesar de una oferta que el Consejo Nacional Electoral fue incapaz de prohibir y sancionar. Mil dólares a un millón de familias. Grandes derrotados fueron también los promotores del voto nulo. No pasó del 9%, aunque llegó a situarse en el 35% en enero 7. Perdió también el ausentismo. Se temía que llegue al 40% y estuvo en el 18%. Hay tantas lecturas como analistas. Lo que sucedió en algunos recintos electorales, sumado a aquello del temor por el contagio, sumado a aquello, ¿no es cierto?, a la amplificación de recintos, es decir, se abrieron más recintos, a que la gente recién de alguna manera se enteraba dónde votaba, etc., etc., hicieron que existan algunas anomalías. Sin embargo, hay que destacar el ausentismo que aparentemente se esperaba nunca sucedió. Es decir, la gente puso por delante el interés en el Ecuador que posiblemente un contagio de carácter masivo. Pero lo que aún no hay es conciencia de que en la segunda vuelta nos jugamos un destino, más que dos candidatos, democracia o totalitarismo. Claro, aquí nos estamos jugando una vez más el destino. Yo he pensado siempre que si en la segunda vuelta iba Guillermo Lazo o en este caso Yacobo Herbas, creo que cualquiera de estos candidatos, de haber llegado a la segunda vuelta y haber ganado, tenían que haber hecho un magnífico papel estos próximos cuatro años, para que luego de cuatro años no regresemos a esta misma encrucijada. Correísmo, anticorreísmo. 21 horas 42 minutos. Una aclaración, esto lo editamos de mañana, al mediodía Jaime Nebó dice una rueda de prensa en la cual, según su control electoral, entra en Manaví Carlos Vera, Mora, y entra en Pichincha Marjorie Chávez. Entonces, ¿por qué se cae Arauz de estar a punto de ganar la primera vuelta? Recuerdo que Correa dijo, estamos arañando los 40, y en algún momento, según algunas mediciones, estaban en 43 a 32. ¿Por qué se cae? Bueno, porque Yacobo crece y porque Herbas crece. Entonces, ellos le restan votos a Arauz y permiten que exista una segunda vuelta en primer lugar. ¿A quiénes le quitan? ¿A qué tipo de votantes le quitan? A los jóvenes, más que nada, a los jóvenes. Y en este caso, sí, estamos hablando sobre Herbas, específicamente. ¿Le debemos a Herbas estar en segunda vuelta? ¿Le debemos a Herbas y a Yacobo? Pero de forma específica, tal vez en este caso a Herbas, estar en segunda vuelta, porque son los que pudieron bajar del techo al que estaba, el borde al que estaba llegando Arauz. Si no, no había. La explicación del mismo fenómeno, ¿por qué se desploma Arauz? Bueno, para mí, puntualmente, como dice Irene, efectivamente, los millennials, ahora en esta época de pandemia, sufrieron un confinamiento. Como que lo hizo vivir la realidad. Ya dejaron un poco el tema en las redes y dijeron, vamos a ser partícipes. Y esos jóvenes son los que han decidido la votación. Los jóvenes seguidores de Arauz se decidieron por Yacobo Pérez. Y todos los demás candidatos que tenían una opción, los otros 12 candidatos, decidieron por Herbas. El voto de Herbas es anticorreísta y antilazo. No es un voto a favor del uno y del otro, es un voto antisistema. Usted le dijeron, participe. Bueno, esta es nuestra posición. Más hablaremos de eso cuando veamos justamente la reacción de Herbas de ayer, que fue por Facebook Live. Él no usó los medios convencionales. Me alegro. Me dicen que ustedes me valen. Sí, 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 claro. Porque los medios tradicionales le valieron. Así es. Y usó los no convencionales, que son los que lo levantaron. Carla. Bueno, cuando volvamos a incorporar al análisis de estos resultados, la doctora Lourdes Estiván, quien es una líder ícono del partido de Yacobo, y también estará con nosotros la economista Nathalie Arias, quien fue elegida segunda asambleísta, porque esto lo haremos por Zoom. Y quiero insistir en que en la segunda vuelta, más que en la primera, nosotros vamos a decidir un destino, más allá de un presidente. Y este destino nos lleva a dos caminos, la democracia o el totalitarismo. Estamos en vivo y son las 21 horas 45 minutos. Tenemos para realizar el trasplante ocho horas. ¿No sabe la vida útil de un hígado? Este domingo. ¿Qué rayos buscas en las imágenes? La temperatura está subiendo. Esto no puede ser. Hay alcohol en su sistema. Bebió. La sangre no miente. Check. Check. Debe haber un coágulo, pero no hay un coágulo. Las imágenes no muestran un coágulo. Se tomaron antes de extraer el hígado. Antes de lavarlo, con la solución UW, está muriendo. The Good Doctor. Tenemos que detenernos. ¿Aquí? Sí, sí. Tenemos que operar aquí y ahora. Domingos, ocho de la noche, por TIC. Deja tu relación tóxica. Cámbiate a una que no te haga esperar. Que esté ahí, para las pelis, en clases, para todo. Que te apoye en el trabajo. Cámbiate a NetLife, el Internet seguro de ultra alta velocidad. Que también te ofrece NetLife Defense. Para proteger tu información sin costo en todos tus planes. NetLife Assistance. Atención a tus problemas tecnológicos. NetLife Cloud. Información disponible donde y cuando quieras. Constructor Web. Para crear tu web fácilmente. NetLife, el Internet que te tendrá enamorado. Metro de Quito, te llevamos dentro. Autorización número cero mil doscientos veinticinco. CNE, elecciones generales dos mil veintiuno. Axilas, no les prestas mucha atención. Las rasuras, las depilas y la irritación puede generar manchas. Nuevo desodorante Dove Dermo Aclarant en Sachet con tapa. El único que cuida tu piel y reduce las manchas en tus axilas. Encuéntralo en tu tienda más cercana por solo veinticinco centavos. Si tu hijo no está creciendo adecuadamente, complementa su alimentación con PediaSure, que contiene los cinco grupos de nutrientes esenciales que apoyan su crecimiento y fortalecen sus defensas. Ahora, reforzado con arginina y vitamina K2, que apoyan el crecimiento de los huesos. Con PediaSure, ayúdalo a llegar más alto. Una asambleísta electa por Creo y Lourdes Tibán. Cuando prosigamos. Desde que dejé de sentir los síntomas de las alergias, disfruto muchísimo más la vida sin preocuparme. Por los esornudos o la aplicación en la garganta. Claritine, la marca número uno en el mundo. Alivia los síntomas por veinticuatro horas y no causa sueño. Claramente claritine, si es Bayer, es bueno. En Tienda Mía te traemos el mundo a tu puerta a partir de quince días y en cuatro simples pasos. Buscas, compras, vuela, llega. Buscas, compras, vuela, llega. Buscas, compras, vuela, llega. Así de fácil. TiendaMía.com, del mundo a tu puerta. ¡Bruñco! La serie de lunes a viernes, seis de la tarde, por TSE. Seguimos con Vera a su manera. Tenemos problemas con la conexión con Lourdes Tibán. Se conectó, se desconectó. La doctora Tibán pasó recientemente COVID. Espero que se haya recuperado. Natalia Arias, bienvenida. Buenas noches. Bien. Hoy ha sido un día crucial. Ya ve usted lo que dice el grupo que respalda a Yacu que hará, si resulta ser Guillermo Lazo, el que entre a segunda vuelta, como se prevé que pueda suceder, si se revisan las seis mil cuatrocientas sesenta y tres actas con inconsistencias. Ellos se van a tomar quito porque consideran lo de ustedes un fraude, el cual están concertados Nebot, Lazo y Correa. Natalia, entiendo que usted es ya diputada nacional electa en segundo lugar. Felicitaciones para empezar y cuál es su reacción. Bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, así nos lo dicen nuestros controles de los resultados electorales. Estaríamos presentándonos con este número de asambleístas nacionales, dos encabezados en nuestra lista por César Monge, y quienes saludan en este momento. Mi primera reacción es, por supuesto, un agradecimiento a los ecuatorianos que han confiado en nuestro proyecto, porque para ellos necesitamos, obviamente, responder por esas propuestas con las que nos comprometimos durante toda la campaña. Mire, sobre esas declaraciones sobre las que me preguntan en este momento, lo mejor es tomarlas como una primera reacción al calor del momento, porque por prudencia en este instante necesitamos esperar, así como se ha hecho el llamado desde nuestra organización política, a los últimos resultados, los resultados finales. Entonces, una vez que esas actas con novedades se resuelvan, son un porcentaje muy alto, como para tomar estos resultados como definitivos. De hecho, ayer debió haberse hablado con mucho más énfasis de este empate técnico para que ambas fuerzas políticas tuvieran el espacio de poder resolverlo al interior de sus organizaciones. Estamos en medio de una situación terrible de pandemia y crisis económica, a la que no podemos responder de otra forma que no sea con prudencia, con responsabilidad y con la madurez política que el momento exige. Natalia, ¿qué atribuye los bajos resultados de Guillermo Lazo? Aquí decía hace un rato Walter Jiménez que en Quito tiene un retroceso con relación a la elección del 2017 en Guayaquil, a pesar del apoyo de Nebodi y del PSC, no gana. Y ambos panelistas han opinado en el un caso que si es él el finalista en segunda vuelta tiene menos posibilidades de ganar el Arauz que si lo fuera Jaco. Y en el otro caso que su estilo y su tipo de trabajo está caduco o ya no impacta más. Importante también considerar que de cara a la segunda vuelta pues los proyectos políticos se reinician prácticamente. Necesitamos trabajar al interior de la organización pues una autocrítica bastante marcada porque obviamente los resultados no son los que nuestras mediciones decían, los que esperábamos, aquello que era nuestra expectativa. Pero eso no deja realmente de lado pues las situaciones que nosotros veníamos señalando ya desde hace tiempo. La falta de unidad, la necesidad de responderle a los ecuatorianos por un plan de vacunación que es requisito indispensable para la reactivación económica. Esos son los temas que en ese instante pues siguen estando en vigencia. La necesidad de proteger la dolarización en general pues la reactivación que produce. Pero si pasa la segunda vuelta es indispensable que para atraer el electorado de los otros dos candidatos que tuvieron buenos resultados. Por ejemplo, en el caso de Jaco, incorporen una plataforma ambiental más agresiva. En el caso de la minería especialmente. Y en el caso de Elbas, incorporen una actitud que él ha reivindicado respecto a los jóvenes. Entonces, sobre todo, que antes era de ustedes, de paso y que la dejaron a un lado, valores, el tema de valores. ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer esas concesiones de ampliar la plataforma en función de justificar el apoyo? Carlos, cuando hablo de autocrítica me refiero a que hay una buena parte del electorado que sencillamente no escuchamos. Por lo tanto, ese es el trabajo que una organización política seria debe tomarse y asumir. Entender dónde ha estado pues aquellos puntos que hay que mejorar y obviamente concentrarse en ellos. Porque nuestro mayor objetivo es proveerle a los ecuatorianos de un proyecto político serio. Que se ocupe de aquellas prioridades que sí tienen en este momento los ecuatorianos. Como le decía, para nosotros son los temas económicos y la salud. Los principales, no los únicos. Probablemente eso es parte de lo que debemos ampliar. Sí, por supuesto, son los temas ambientales, aquello que las generaciones más jóvenes están necesitando en este momento y que podría no necesariamente conectar ni con las necesidades de cambiar el sistema de salud y, por supuesto, también la reactivación económica como lo estoy describiendo. Le agradezco y la felicito otra vez. Ahora hay que ser, lo que los jóvenes dicen, inclusivo. ¿Ok, Carla? Sin duda. Cuando volvamos tendremos la parte final de esta conversación con nuestros invitados en donde yo también haré un par de preguntas puntuales. Y quiero insistir en este tema. En la segunda vuelta, más que en la primera, estamos decidiendo un destino. Y hay que estar claros. Más que un presidente. Y este destino nos lleva a dos caminos. Puede ser la democracia o el totalitarismo. Depende de usted. Bueno, estamos en vivo y son las 21 horas 54 minutos. Buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ustedes quieren saber cómo me apuñalé accidentalmente, ¿verdad? Lo hice a propósito. Había una persona que no dejaba de acosarme. Abro los ojos y me encuentro con esta noticia. La nueva y misteriosa media de los Carachay está embarazada. Cruel destino. De lunes a viernes. Diez de la noche. Solo por T.C. Para volver a tener un pelo así de fuerte, necesitas un producto igual de fuerte. Usa Minoxidil Forte. MK dos veces al día. Su fórmula detiene la caída y aumenta el flujo de nutrientes, haciendo crecer nuevo pelo. Fuerte y abundante. Minoxidil Forte MK. Solución para la calvicie por factores hormonales o genéticos. MK. Comienza tu año ganando con los 100 mil dólares de mes café. Whatsappé, el código de lote, producto más cédulo y foto del empaque abierto. Son miles de ganadores. Whatsappé y gana con el café. Disfruta tu Coca-Cola personal a solo 25 centavos. O lleva a casa tu botella de 750 mililitros a 50 centavos. Juntos y ahorrando con retornables. Coca-Cola, juntos para algo mejor. Hemos hablado de Yaku, Arauz y Lazo. Falta Herbas. A él nos referiremos al volver. En cada moneda hay un carro esperando por ti. Llegó tu suerte en marcha de Lotería Nacional. Por la compra de cualquiera de nuestros boletos con valor de un dólar más 25 centavos, recibe un cupón. Depósitalo. Y participa en el sorteo de una Ford F-150 en abril. Con boletos de 2 dólares más 50 centavos, recibes 3 cupones. Por boletos electrónicos, un cupón adicional. Te vamos a demostrar por qué. Rexona Aerosol es superior. El desodorante en roll-on deja una sensación unida y pegajosa. En cambio, Rexona Aerosol no es pegajoso. Deja una sensación fresca y seca al instante. No daña la capa de ozono. Y tiene más contenido que un roll-on. Rexona es superior. Rexona Aerosol bajo de precio. Pruébalo ya. Este año el carnaval lo viviremos en casa. Por eso creamos el Carnaval B. Una temporada de descuentos donde podrás comprar las mejores marcas a los mejores precios. Del 12 al 21 de febrero. Encuentra las tiendas participantes en tiendacerca.es. Si tu hijo no está creciendo adecuadamente, complementa su alimentación con PediaSure, que contiene los 5 grupos de nutrientes esenciales que apoyan su crecimiento y fortalecen sus defensas. Ahora reforzado con arginina y vitamina K2. Que apoyan el crecimiento de los huesos. Con PediaSure, ayúdalo a llegar más alto. Un hogar unido es un hogar feliz. Puntos y revueltos. De lunes a viernes, 8 de la noche. Solo por TC. Seguimos con Vera a su manera. Ahora el fenómeno Erbas tenía hace un mes 3%. Hace dos semanas 7% y ha terminado en 16%. Así reaccionó ayer, junto a su esposa, vía Facebook Live, en una conexión de 44 mil en ese instante. Yo me candidaticé justamente con el objetivo de dignificar la política ecuatoriana. Nos han hecho una campaña tristemente muy sucia, pero para eso nosotros hicimos una campaña muy limpia. Y miren, en 5 meses les hemos quitado el sueño a los políticos tradicionales ecuatorianos. Y aquí siempre estaremos haciendo una cruzada anticorrupción. Porque lamentablemente, miren, la corrupción nos está robando el país. No importa si es la corrupción de la izquierda o la corrupción de la derecha. No podemos permitir corrupción en nuestro Ecuador. Y no lo vi contra la corrupción en los 10 años de Correa. Y tampoco en los 4 de Moreno. Y a pesar de eso, 16% de Irene. Así es. Me sorprende que todavía sorprende esto de aquí. Porque no puede ser que las encuestas no lo hayan visto venir. Eso significa que de alguna forma estaban tan metidas en la dicotomía de... Si no quiere ser Venezuela, la única opción es lazo. Que no se vieron ver formar atrás el tsunami. Que se estaba a punto de llegar y arrasarlo todo. ¿Qué hubiera pasado si a Herbas le hubiéramos dado más espacio en los medios tradicionales? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos terminado este esquema de... Si no votas por tal candidato es como votar por Arauz? Llegaba a segundo. Podría ser. Podría ser. Y lo que sí quiero mencionar de Herbas en este caso es... Que no solamente es porque es el tiktoktero. No solamente porque es el que pudo entrar en Facebook Live. No, sino porque trató a los jóvenes sin condescendencia. No es que dijo, ah, el tema de los índices. No. Sino, ¿por qué? Porque los jóvenes, especialmente los millennials, el valor de los millennials que los caracteriza es la... Son irrelevantes. O sea, son irreverentes. Es la irreverencia, perdón. Entonces, un segundo. Solo quería decir. Cuando les dicen, no hagas esto, vota por el voto útil. No, yo voto por quien quiero. Correcto. Y eso es lo que pasó. Yo pienso. Sí, y eso es lo que pasó. No, yo pienso. No me gusta que me trate con condescendencia, que digan, ah, el tema tal es el número 5 o 6. Se siente falso. Se van por quien realmente los representan porque eso es su valor. Irreverentes. Tú eres millennial, además. Por supuesto. Y eres una gran representante de ese grupo, Walter. Bueno, Irbas representa una tendencia, obviamente, y reunió muchos votos indecisos y de los millennials, centennial. Y estamos ante el próximo candidato fuerte para la alcaldía de Quito. Bueno, definitivamente, pienso que él, en parte de su campaña, la hizo buscando, no esperó estos resultados de último momento. Ya lo jubilaste de la presidencia. No, digamos, no creo que él quiera ser candidato a la presidencia para los siguientes años. Yo pienso que su cabeza le está, y se lo dejo grabado aquí, candidato número uno para la alcaldía de Quito en el 2023. Nos quedan dos minutos para una pregunta de Carla, cada uno con un minuto en total. Vamos, dale. Irrena, con todo lo que se ha vivido en estas elecciones, ¿usted cree que este ha sido un despertar de los millennials para ya participar activamente de la política? Totalmente. En este caso, totalmente. En este caso estamos viendo a los millennials que de repente dicen, bueno, me puedo interesar en la política. Hay personas que todavía me pueden representar. Todavía hay de alguna forma de esperanza, y eso se ha visto en que el voto no fue nulo, el voto no fue blanco, no hubo mayor ausentismo, fueron, y la mayoría del porcentaje que iba a votar era, de hecho, desde centenias hasta milenios, desde los 16 años hasta los 30 y pico. Y se hicieron escuchar. 9 de cada 10 fueron a votar. Exacto. 9 de cada 10 fueron a votar, y creo que esto les ha dado una forma de esperanza de decir, todavía hay una nueva manera de hacer política en la que sí puedo estar participando o sí puedo estar interesado. Carla, ¿para Walter? Sí. Bueno, la conceptualización de la política ha cambiado, y lo hemos visto con lo que pasó en ese momento con Erbas y los resultados que hemos tenido. ¿Qué va a pasar? ¿Van a morir aquellos políticos o partidos que siguen haciendo política tradicional? Definitivamente el resurgir de los milenios y de los centenias que estaban apagados, van a cambiar las gran fuerzas políticas que han tenido la partidocracia. Si no es una nueva época y una nueva era de políticos jóvenes, ya vemos a otros jóvenes, a gente joven que ha salido dentro de este contexto, en esta política, candidatos a vicepresidentes jóvenes, como el chico este que acompañó a Lucio. Y hay un sinnúmero de políticos nuevos que van a cambiar realmente la visión de ver al país. Yo confío en eso. Muchas gracias. De aquí mis preguntas. Ojalá esos actores nuevos tengan un horizonte y un norte común. Bueno, democracia. Y aunque no se crea en el cuento de Venezuela, y aunque no les importe que haya 450 mil venezolanos pulverando por las calles del Ecuador, ¿alguien, algo, les haga notar que no estamos en un momento cualquiera en este país? Que no es tiempo de novelería, sino de principios. Pero eso nos corresponde a nosotros, más que a otros. Ese es el reto de quien quiere llegar a la segunda vuelta y todavía no puede. Mañana seguimos con este análisis de los resultados electorales, examinando el factor redes sociales de elección. Hasta entonces, buenas noches. Esto fue Vera a su manera. Gracias. Gracias.